¡Suscríbete al canal! Quiero ver tu cara. Pareces disgustado. He tenido muchas bajas. ¿Qué deseaba mi padre de ti? Desearme suerte antes de volver a mi casa. Mientes. Siempre supe cuando mentías porque nunca se te dio bien. Jamás llegué a tener tu maestría. Cierto, pero tampoco lo necesitaste. La vida es más fácil para un soldado. ¿O crees que soy cruel? Tienes talento para la supervivencia. Máximo, detente. ¿Tan terrible te resulta verme de nuevo? No, estoy agotado por la batalla. Te duele ver a mi padre tan frágil. Cómodo espera ser nombrado sucesor dentro de unos días. ¿Le servirás a él como has servido a su padre? Siempre serviré a Roma. ¿Sabes? Aún te tengo presente en mis plegarias. Oh, sí. Todavía rezo. Me enteré de la muerte de tu marido. Lloré por él. Gracias. He oído que tienes un hijo. Sí. Lucia. Cumplirá ocho años dentro de poco. Igual que mi hijo, entonces. Gracias. Gracias por tus oraciones. Hice lo que tenía que hacer. Si nuestro padre hubiera hecho lo que pretendía, el imperio habría acabado desmoronándose. ¿Lo comprendes? Sí. Cuando le has visto, ¿qué has sentido? No he sentido nada. Te dejó una herida profunda, ¿no? La misma que yo le pude dejar a él. Una vez conocí a un hombre. Un hombre noble. Un hombre de principios que amaba a mi padre. Y a quien mi padre amaba. Aquel hombre sirvió bien a Roma. Ese hombre ya no existe. Tu hermano hizo bien su trabajo. Déjame ayudarte. Sí. Ayúdame. Olvida que me has conocido. Y no vuelvas nunca aquí. ¡Guardia! La señora ya ha terminado. ¿Lo has organizado tú? Sí. Arriesgas demasiado. Tengo mucho por lo que pagar. No debes pagar por nada. Amas a tu hijo. Eso te hace ser fuerte. Estoy muy cansada de ser fuerte. Mi hermano odia a todo el mundo. Especialmente a ti. Porque tu padre me eligió a mí. No. Porque mi padre te amaba. Y porque yo te amaba. Hace mucho tiempo de eso. Era yo muy diferente. Reías más. Jamás he dejado de sentirme sola. Excepto contigo. ¿Debo irme? Sí. No. No. Duarte. 능